¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Se avecinan unas semanas muy tensas con el tema de Kylian Mbappé, el Real Madrid y es que ayer Nasser Erkelhaefi, presidente del Paris Saint Germain, hizo unas declaraciones al respecto y dejó bien claras sus intenciones con el francés. Al igual que hablo de esto, también se acordaron de Lionel Messi, futbolista estos últimos dos años del Paris Saint Germain. Un futbolista que este año, en la primera parte de la temporada, veíamos como todo estaba fantásticamente, incluso se hablaba de una renovación. Pero con la llegada del Mundial y la victoria de Argentina, todo se torcería. Galtier ya ha sido despedido oficialmente, ya no es entrenador del Paris Saint Germain, un entrenador que muchos critican en Francia, sobre todo en la prensa, pero yo he de decir que es un entrenador que llegó a poner un sistema que el Paris Saint Germain funcionaba bien, brillaba Messi, brillaba Neymar, pero Kylian Mbappé con su ego no era suficiente, no era suficiente para él y empezó con sus pataletas, sí, empezó con sus pataletas, con el pivot gang, que no quería jugar de nueve y ahí empezó a torcerse el asunto. Galtier, un entrenador que es cierto que en algunos momentos a lo mejor no supo dar la talla de un entrenador de máxima élite, pero es un entrenador que en todo momento mostró su apoyo y no le tembló por lo menos la lengua a la hora de defender a Lionel Messi y de decir lo que realmente pensaba acerca de él. Es cierto que el nuevo entrenador del Paris Saint Germain es un señor entrenador, Luis Enrique y es verdad que uno ahora se pregunta, quería que me comentarais amantes y fans del buen fútbol si pensáis lo mismo, de que qué bonito hubiera sido ver un reencuentro Luis Enrique, Lionel, Messi y Neymar, jugadores que ya había tenido bajo su tutela con los que logró un tiplete junto a Luis Suárez y es verdad que es un entrenador que motiva para un proyecto, tiene pinta de ser alguien que sepa manejar y veremos a ver qué acaba sucediendo con Kylian Mbappé, desde luego de haberse marchado Kylian Mbappé o incluso quién sabe, porque yo tengo también el pensamiento de que si se hubiera quedado Lionel Messi a lo mejor Kylian Mbappé hubiera querido quedarse pese a esa lucha de egos ya que sabe el impacto y las cosas que podrían lograr. Pero todo esto ya es agua pasada y agua pasada no mueve molinos pero lo que está claro es una pena, quería que me comentarais ahora viendo el nuevo entrenador, una pena que el Paris Saint-Germain empieza a hacer las cosas bien ahora pero es lo que hay ¿Qué pensáis acerca de las palabras de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, sobre Lionel Messi? Gracias a Messi, el mejor jugador del mundo, por todo lo que ha hecho, fueron dos temporadas magníficas y es que, ¿se acuerdan del argentino ahora? Cuando el argentino ya ha salido del club después de haber sufrido varios maltratos, ya sea por parte de la afición, de los ultras, con los silbidos o incluso del propio club que trataba de ponerlo en evidencia pidiéndole disculpas, sancionándole sin jugar cuando se marchó a este viaje por temas de trabajo para después veíamos como Messi contestaba con un vídeo y dejaba en evidencia al club desde luego, estos últimos meses han sido caóticos para el Paris Saint-Germain y el derrumbamiento que hemos podido ver en redes sociales, sin ir más lejos es el claro ejemplo del impacto que tenía el francés y sí, está bien, Luis Enrique, los futbolistas que puedan traer pero en la vida van a tener ya la repercusión que tenían con Lionel Messi y uno se pregunta, ¿estas palabras de verdad muestran arrepentimiento? porque yo sí creo que el Paris Saint-Germain sabe lo que ha perdido con Lionel Messi ¿saben el impacto del francés? ¿saben que este club francés, mejor dicho, ya no va a tener la misma repercusión sin el argentino? y uno se pregunta, ¿dicen esto ahora por la tensa situación que se está viviendo con Mbappé? a quien han dicho que tiene que decidir en las próximas dos semanas no tiene más, no van a dejar que un jugador como él se marche libre así que tiene que decidir si va a renovar o no nadie es más grande que el club ningún jugador, incluso yo y esto lo deja muy claro un poco surrealista que diga estas declaraciones cuando todos hemos visto como el Paris Saint-Germain se ha rebajado ante todas las exigencias de Kylian Mbappé veremos a ver si acaba saliendo al Real Madrid o no lo que está claro que se tienen que estar mordiendo las manos los franceses viendo como se han quedado con Kylian Mbappé y mirad, incluso con sus declaraciones, otra vez el mismo rumrum durante todo el verano puede suponer una pérdida imagínate perder en un mismo mercado a Sergio Ramos quien dentro del desastre pues era un jugador que ojito el Inter de Miami está interesado en fichar y podría volver a reencontrarse con Messi y al propio argentino Lionel Messi quienes habrán terminado de cualquier manera pero todos sabíamos que desde enero ellos ya estaban trabajando en renovar al argentino y finalmente no se ha dado así y el claro ejemplo de la otra cara de la moneda es mientras vemos que el Paris Saint-Germain se ha hundido en las redes vemos como el Inter Miami quien en su día tenía 2 millones de seguidores 2 millones de seguidores amantes y fans del OneFootball ya van por 8,5 son 6 millones más de 6 millones esto es el reflejo del interés que se está poniendo ahora en el Inter Miami y es verdad que la liga americana tal vez no tenga la misma emoción pues como puede ser la Champions League pero desde luego demuestra que el interés en el argentino en el proyecto que se pueda construir alrededor suya interesa a muchísima gente y esto es así es una pena que no vayamos a ver a Messi pues en el Barcelona o junto a Luis Enrique a mí me hubiera gustado verlo con Luis Enrique pero las cosas se dan como se dan pienso que el argentino tomó la decisión correcta por no esperar la situación en el Paris Saint-Germain era muy tensa y desde luego los parisinos ya están mostrando arrepentimientos os creéis estas declaraciones del presidente demasiado tarde para mí demasiado tarde ahora toca la vida pues aguantar, apechugar con lo que hay cuando tuvisteis que defenderlo cuando tuviste que defenderlo como presidente pedir y exigir respeto al colectivo de los ultras nadie fue capaz de hacerlo así que por favor comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios desde luego brutal el impacto del argentino en el Inter Miami veremos a ver qué acaba sucediendo con el tema de Mbappé que también iremos trayendo las novedades y como siempre os leeré en caja de comentarios hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!